El desarrollo del proyecto humano Comenzó por mis ganas de conocerlos antes Desde los 20 años hasta los 23, 24 años Me centré en una investigación muy precisa Sobre la ciudadela que hay debajo del lago Titicaca Un lago que comparte Bolivia y Perú El lago navegable más alto del mundo Y había dado con algunos libros Que me llevaron a conocer unos investigadores Que tenían fotografías Del hallazgo de unas estructuras megalíticas Que estaban debajo del lago Titicaca Y ese descubrimiento fue lo que me despertó mi interés Por la arqueología prohibida, si se quiere, en América Las cosas que aún no sabemos de nuestro continente Y esa investigación me hizo desarrollar un documental Que no se hizo jamás Pero al haberme topado con una restricción A la hora de poder financiar ese proyecto Porque no conseguí fondos por ningún lugar Era tanto mi deseo por explorar los Andes Porque solamente lo conocía a través de los libros Y era tanta la crisis, por otro lado Que tenía existencial de no saber Qué estoy haciendo en esta tierra Que se sumaron dos ingredientes Que fueron la gasolina que necesitaba Para animarme a viajar Sin tener en cuenta cuándo iba a regresar Me tomé un colectivo, un autobús Desde Buenos Aires a Jujuy A La Quiaca Crucé frontera con Bolivia Y ahí comenzó mi periplo Que duró aproximadamente seis meses Hasta que regresé Y mi deseo por contar ese viaje Fue lo que me hizo comprar una cámara Comprar un cuaderno Anotar 200 preguntas literal Ni una más ni una menos Eran 200 Que me gustaría obtener respuestas con ese viaje Y así fue que registré todo el viaje Como un diario de viaje Aquel escritor que va en su cuaderno Anotando sus jornadas diarias En vez de hacerlo a nivel escrito Que de hecho Empecé a hacerlo a nivel escrito En su momento Hice una bitácora de viaje Que se interrumpió al décimo día Próximamente Y pasé más a documentarlo A nivel fílmico Y todo se empezó a transformar Cuando al Al día 12 o 13 Conocí ahí a Plácido El guía de esta película El sacerdote andino Y a partir de ahí Esas 200 preguntas Se fueron transformando Taché por lo menos la mitad Y la resignifiqué Porque todo el viaje Mi curiosidad estaba más enfocada En conocer el origen del ser humano Conocer más sobre esta América prohibida Sobre esta arqueología Que no tenemos respuestas De por qué se encontraron Determinadas vasijas Con escrituras sumerias O proto-sumerias Porque hay una estructura megalítica Enorme debajo del lago de Titicaca Que al día de hoy No fue descubierta Pero gracias a Dios En un proyecto de Bolivia Quizás la saque a la luz A la brevedad Con la cooperación De Bélgica y de Francia Pero cuando me topo con Plácido Él me resignifica todo el viaje Me da vueltas todas mis preguntas Que estaban más enfocadas En conocer sobre la humanidad Su pasado Nuestro origen Y me empieza a hacer preguntas Que tienen que ver con Migo mismo Me dice Antes de que puedas entender Todas esas cosas O el origen O lo que buscas de la humanidad Tienes que ser humano Y me acuerdo que esa Esa simple frase Pero profunda Me hizo dar vueltas Todo lo que había Había hecho hasta ese momento Porque jamás me había Puesto un jaque El concepto de ser humano Si soy o no soy Y desde el punto de vista De los Andes Es un estadío Nacemos Homo sapiens sapiens O nos nacemos Biológicamente De seres humanos Pero desde una condición De conciencia espiritual O estado del ser No lo somos Hasta que hacemos Determinados deberes Lo cual nos hace Tomar conciencia De lo que implica Todo ese concepto Que en quechua Es runa El runa Es el ser humano Y a partir de ahí Bueno Comenzamos un viaje juntos Con Plácido Para que yo Pueda internalizar Con pequeños ejercicios O con pequeños conceptos Que era Esta palabra Que significa Y que implica Ser humano Sobre todo Porque me interesaba Mucho poder entender Lo otro La humanidad En su conjunto Pero sabiamente Me explicaba Que para entender La amplitud De las cosas Antes tengo que entender Como mi micromundo Mi propia humanidad Como punto de partida Como punto de partida Perfecto No sé si Bueno Tu documental Humano Fue Lanzado En el año 2013 Si no me equivoco Si así es Bueno No sé si fue En el caso tuyo Con muchas personas A nivel Mundial Durante el Admedimiento Del año 2012 Con Con todas Estas cosas Que nos contaban La cultura maya Y muchas otras Culturas Y pueblos originarios Sobre esta fecha Este cambio Este fin De una era Y el comienzo De una nueva era Este Acaso Eso tuvo algo Que ver también En tu interés En explorar Estos temas Esas preguntas Que venían a tu mente Debo decir Que no Porque mi conocimiento Por el mundo Indígena O precolombino De culturas precolombinas Era muy limitado Realmente no tenía Mucho conocimiento Viajé a los Andes Con La inocencia Y la ignorancia Y la ignorancia Que quizás Me fue Muy a favor Porque Ingresé al mundo Andino Con ojos De niño Totalmente Curioso Me acuerdo Una de las primeras Uno de las primeras Quiebres mentales Que tuve Que tuve Fue cuando empecé A escuchar Sobre los Apus Que para La tradición Andina Es un concepto Central Es un eje Que es la forma Que tienen Los sacerdotes Andinos O el chamanismo Andino O la cultura Andina De entrar en contacto Con el mundo De lo divino Lo espiritual Que son los Apus Que son los espíritus Tutelares De la tierra La tradición Andina Recibe conocimiento A través de ellos Desde el comienzo De la existencia Humana Y me acuerdo Que todo el tiempo Me hablaban De los Apus Y mucha gente Me hablaba De los Apus Como parte Del folclore Como no creyendo Pero si hablando De eso Y por el otro lado Estaba recibiendo Anécdotas Y conceptos De los Apus Por parte De los chamanes Como No, ellos son Nuevos Mis hermanos mayores Y yo recibo Mi conocimiento Lo obtuve Gracias a ellos Y me acuerdo Que ese momento En el momento Que me empezaron A hablar de ellos La curiosidad mía Tenía más curiosidad Por entrar En contacto sensible Con qué son estos Apus Que con Lo del Titicaca Por ejemplo Que era algo Del pasado Arqueológico Era la forma Que tenía de poder En tiempo presente En mi tiempo real En mi ahora Poder tocar algo Que está Más allá De lo humano O más allá De lo que podemos Llegar a percibir Con nuestro sentido O sea Que tú Cuando empezaste El proyecto Tenías una idea De lo que ibas a hacer O a medida Que tuviste Esta interacción Con estas personas Fue Oleándose Esta idea ¿No? Esta inquietud Si Hasta casi Te diría Pocas semanas Antes de terminar Mi viaje Ahí empecé A tomar conciencia De que quizás Lo que estaba filmando Podía tener Como resultado Una película Pero Viajé solo No había camarógrafo No había sonidista Todo me lo monté Yo como pude Con una cámara Con un micrófono Estuve Lo que menos había Era sobre sonido Entonces me puse A leer bastante Sobre cómo Capturar bien Sonido Fue muy casero El armado Del proyecto En su rodaje Después en la postproducción Contamos con mayores Colaboradores Pero No tenía conciencia Bien de lo que estaba haciendo Plácido tampoco Y Fue más bien Un juego Realmente fue Fue un juego Y sentir esa libertad De hecho En muchas Experiencias Que tuve Lamentablemente No pude Filmarlas Hubiera sido Fantástico Tener otra persona Más Para que Pudiera retratar Eso que estaba viviendo Entre ellas La experiencia Con los sapos Que tuve Cuatro días Antes de regresarme A Buenos Aires Tener una experiencia En una casa En las alturas En las montañas De Cusco En las afueras Con estos seres Tutelares Que fue Creo hasta el día De la experiencia Más Difícil De contar Porque Que al día De hoy No se Que pasó En esas Cuatro paredes De adobe Y Por suerte Pude plasmarlo Al menos De una forma Ilustrada Se hizo Una hermosa animación Que trata De ilustrar Esa experiencia Pero Como síntesis Realmente No supe bien Que estuve haciendo Hasta Creo un año Después del viaje Creo Creo que A mi parecer Según lo que me estás Contando De protagonista Pasaste O sea De investigador Pasaste a protagonista ¿No? En esta Película Y forzado Porque Cuando Lamentablemente O no lamentablemente Pero Ustedes no tuvieron El acceso El espectador No tiene el acceso A cómo fue La cocina De la película La película Tardó un año En editarse Mucho más tiempo De lo normal Porque tuvimos que armar Todo el guión En la edición Porque no teníamos Principio No teníamos medio No teníamos fin Tuvimos que armar Toda la narración Y toda la estructura En postproducción Lo cual nos llevó Muchísimo tiempo Un año Un año y medio Y Y qué quiero decir Con esto Que realmente No El eje De lo que estaba pasando Recién lo pudimos Ir Iloanando En En la mesa De trabajo En En la edición En la edición Misma de la película Y esto Esto no Las personas En el mundo De la cinematografía Esto usualmente No ocurre ¿No? Este tipo de experiencia Que vas documentando Y cambia De principio a fin O sea Que lo que pensabas Hacer al principio Tiene un resultado Totalmente diferente Al final No No ocurre No ocurre Por una sencilla razón De que Nadie va a otorgar Dinero O capital A alguien Que le presenta Una página En blanco Como Como idea Como decirle Bueno Dame 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 Algo te voy a devolver Vos confía en mí Y esa confianza En mí Fue La inversión La hice yo Porque tenía un deseo De poder Viajar y explorar Después En una segunda etapa Si necesitamos Capital Para hacer La postproducción La distribución De la película Pero bueno Ahí ya había Algo para mostrar Ya había Un material Pero Realmente No es fácil Aventurarse así Porque Los fondos De cine O inversores Es muy difícil Que Hagan ese riesgo Cuando no sabes bien Cuál va a ser el resultado O qué se está esperando Con ese proyecto Cuando Cuando hablas Yo te escuché hablar En un festival Una charla que tuviste Con una audiencia Hablar sobre un cambio De paradigma Estabas tratando De crear un nuevo Tipo de cine ¿No? Para cambiar La conciencia ¿Qué estás tratando De probar? ¿Qué estás tratando De hacer Con estos proyectos Que estás llevando a cabo? ¿Cuál es tu finalidad? Bueno Cuando Cuando hicimos Humano Experimentamos mucho En Técnicas de distribución Formas de 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 distribuir Una película Y realmente El panorama Cambió mucho De 2013 2012 Ahora Si bien Internet Creció más Las redes sociales Se expandió más Pero la centralización Se volvió Aún más fuerte Y En Esto Hoy en día El cine Está En pocas manos Porque realmente Disney Tiene muchos grupos Pequeños grupos De distribución Fox Lo mismo Entonces hoy en día Distribuir una película Es muy difícil En ese momento Estaba como Más Inspirado Si si quiero Confiado De que realmente Se podía Descentralizar Descentralizar Los contenidos Audiovisuales Hoy en día Mi esperanza Está puesta En la tecnología De la blockchain Que tiene Lo que se conoce De la tecnología De blockchain Es solamente El bitcoin Que es Como la cara Visible De toda la tecnología Que hay detrás Pero es mucho Más profundo Porque es lo que se trata Con esta tecnología Es descentralizar Todo Realmente Cualquier industria Cualquier Cualquier Forma De intercambio Que no hayan Más intermediarios A la hora De Poder distribuir Lo que sea Desde un producto Una película Un libro Lo que fuera Pero bueno No sabemos bien Que va a pasar De acá No sabemos Que va a pasar Ni siquiera Con este Con esta pandemia Que está sucediendo Y nos está Haciendo replantear Un montón De cosas No solo A nivel Económico Que el crash Que estamos Viendo Económico No Todavía no Lo vemos El impacto Lo vamos A ver Seguramente En pocos Meses Pero creo Que la humanidad Está ahora Experimentando algo Que hace Muchos Siglos No se Experimentó Y a mi Por lo menos Me hace Reflexionar Muchísimo Con Sobre todo Esto Mi rol Como Comunicador Por eso También Ahora hace poco Ayer Estrenamos Un mensaje De Plutarco Que es El anciano Sabio Guaraní Que participa En Testigo De Otro Mundo En mi última Película Es una escena Eliminada Pero la profundidad De ese contenido Ameritaba que se Comparta en este Momento Porque él habla De Cómo es que Las enfermedades Llegan a la Tierra Porque están Él habla De la debilidad Del planeta Tierra Como un ser Vivo Obviamente De la Deforestación De los bosques Bueno No puedo Emular las palabras Que Que dijo Plutarco En ese video Los invito A que lo Que lo vean Que está Está en nuestras Páginas De Humano Y de Testigo De Otro Mundo Ya está Difundido ahí Pero realmente Este Creo que Esta Esta situación Que estamos viviendo Ahora Colectivamente Por lo menos A mí Creo que A miles De personas Nos está Haciendo replantear Un montón De cosas Creo que Lo único Positivo Que puede Llegar a Tener esto Es Esta crisis De cambio O esta Introspección Que debemos Hacer sobre Nuestro rol En esta Tierra Nuestro rol Como seres Humanos Como individuo Dentro de una Familia De un colectivo De una sociedad Todo lo mejor Y todo lo peor Va a salir También Con este tipo De situaciones Límites Te agradezco Esa 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 Pieza De video Que compartiste En tus redes También la pudimos Publicar En Nuestra Muro En la página De facebook Y estoy seguro Que el mensaje No solamente Es profundo Sino es Muy relevante A lo que está Ocurriendo hoy día Y Entiendo que El mensaje Es claro El daño Que se le está haciendo A la ecología Al medio ambiente Y todo esto Obviamente Hemos estado Empezando a ver Algunos de los efectos Del aislamiento social Quizás en algunas partes La contaminación Empezó a bajar un poco Y vamos Estamos empezando Ni siquiera Estamos empezando A comprender El efecto Que tiene todo esto Y quizás más adelante Si volvemos a entender Algo de lo que está sucediendo Pero estamos Al principio Pero sí Es muy importante Eso que Publicaste Sobre esa escena Que no pasó Al corte oficial Pero Pero sí Definitivamente Tiene una relevancia Increíble Antes de pasar A cómo fue Que Comenzaste el proyecto Para la producción De Testigo Otro mundo Quisiera preguntarte ¿Qué aprendiste En tus viajes E interacciones Con los miembros De estos pueblos Originals Sobre el rol Del ser humano En esta existencia O realidad? Creo que una de las cosas Y existía un protocolo Y existía un protocolo De cómo ser humano Si se quiere Un manual De vida Que Bueno Muchas Religiones Lo tienen Pero a su vez En los pueblos Ancestrales También Se trabajaba De esta forma Los templos De la antigüedad No son Como lo podemos Llegar a tomar En occidente Esos templos Como Adoratorios Sino que Cada templo Cumplía Una función De De despertador Si se quiere Y me recuerdo Uno de los momentos Que estaba en Perú Donde atravesamos Un templo Que estaba asociado Al miedo Donde uno Cuando ingresaba A ese lugar Experimentaba el miedo De forma automática Y así lo viví Entonces son templos Que eran Son prácticos Pero hoy están En desuso En el sentido De que No en desuso Pero si en un mal uso Porque solamente Los visitamos Como si fueran ruinas Donde no cumplieran Donde no cumplen Ningún objetivo Ninguna cosa En concreto Y lo que más Me resuena Hoy en día Es La cantidad De estructuras Y de De manuales En desuso Que hay en esta biblioteca Que es Llamada Planeta Tierra Que existe Digo La información Está ahí Y no es que está Oculta Pasa que O nos olvidamos Se nos ocultó Nos distrajimos Quizás Que eso es también Otro de los conceptos Que más me resuena Del tiempo Que compartí Con La nación guaraní El pueblo guaraní Desde Plutarco Él atribuía Nuestra dolencia Actual A la distracción Como que el ser humano Está altamente distraído Estamos todos distraídos Y él mismo Decía que su mensaje Y sus palabras Probablemente De 100 personas Solamente una Lo iba a escuchar Quizás dos O quizás ninguna Y realmente Es Es así Incomodan a veces Estas palabras Que nos invitan A cambiar de actitud A cambiar El eje en el que estamos Pero Entre Lamentación Y pena Me genera Me genera eso Realmente Porque me gustaría Que la situación Del mundo Fuese otra No fuera No fuese esta Lo cual me obliga A trabajar la paciencia Y la contemplación Pero Más allá de eso Lo que más me enseñó En estos tiempos Tanto El viaje Que hice con humano Con la tradición andina Que obtuve Este concepto tan bello De lo que es Lo que explica El ser humano Y lo que es El ser humano Como con la nación guaraní Que entramos ya En contacto Con Lo humano En contacto Con lo no humano Y qué tipo De vinculación Hay con eso Quiénes son Esos seres Y lo distraído Que estamos También Con respecto A esa vinculación Que Sucede De forma invisible Quizás Para nuestros ojos Pero El contacto Es permanente Y diario Si se quiere Tengo la impresión Alan De que tuviste Experiencias extraordinarias Durante ese viaje En los dos viajes Sí La verdad Que son Son tesoros Que ya Que se quedan En la retina Para siempre Y que Humildemente Intento transmitir Lo que se pudo En las películas La verdad Que Dan ganas De llevar A todo el mundo Y decir Bueno Mira esta Vivencia Que increíble Que fue Mira esta otra Vivencia Que increíble Que fue Pero Lo que De lo que Sí estoy seguro Es que Cada persona Tiene esas puertas Abiertas Es decir Depende de uno Lograr acceder A eso Lograr acceder A esos lugares Sagrados Que parecieran Que están Ocultos O que están Prohibidos Y no En realidad Tiene que ver Con el deseo Que tenga Cada uno De poder Penetrar En esos En esos lugares En esos Generalmente Son lugares físicos Que son De difícil acceso O requieren De mucho Sacrificio Para poder acceder Pero la recompensa Es Es fabulosa Porque por lo menos En mi caso Pasé de ser Una persona Atea Estructurada Negacionista Y Sí Nihilista Si se quiere También A Poder Tener Contacto Sensible Con esa Realidad De la que Me negué Durante Tantos años Supongo Que tanta Negación Era por El miedo Que me provocaba Poder llegar A tener Algún tipo De contacto Sensible Con eso Pero bueno Eso lo puedo Decir ahora Que tengo 33 Pero el viaje Que hice como mano Lo inicié Con 24 años Y los dos viajes Tanto Los dos viajes Que hicimos Como resultado Trajeron una película Como regalo Para compartir No siempre fue así Porque he hecho otros viajes Donde No termina Haciendo la película Pero si Dios quiere El próximo proyecto También va a implicar Mayores viajes Inclusive mayores Desafíos aún Sí Más adelante Te voy a preguntar Sobre Tu próximo proyecto Pero Ahora que Estás hablando Sobre estas experiencias Que tuviste Los Andes Yo puedo Percibir Que también Aquí todo Tiene que ver Con el miedo A lo desconocido ¿No? Y ahí Quiero partir Quiero partir de ahí A tu próxima producción Que es Testigo de otro mundo ¿Cómo esto influyó En tu próxima producción Testigo de otro mundo? ¿Cómo influyó Humano En Testigo de otro mundo? ¿Cómo Esa experiencia Esa experiencia Y toda esa información Que podiste recopilar Con la experiencia De Humano Te ayudó a forjar El próximo proyecto Que sería Testigo de otro mundo? Me ayudó muchísimo Pero no lo supe Hasta después De hacer Testigo de otro mundo Porque Cómo se gestó Testigo de otro mundo Es largo de contar Pero fue una cadena De eventos sincrónicos De hecho Fue gracias Al doctor Néstor Berlanda Al cual entrevistaste También Yo había comprado Un libro de él Sobre abducciones En la Argentina Estaba escribiendo Un guión de ficción Sobre una historia De abducción Lo cual En ese momento Estaba haciendo Escritura automática Porque estaba Probando esa técnica Como forma de Disparadora De ideas Y surgió Y surgió esta idea De abducción De una pareja De treintañeros Dije Que cosa más extraña Estar escribiendo Sobre esto Porque realmente El fenómeno Omni Extraterrestre No era uno De mis temas Predilectos Pero me aventuré Y seguí escribiendo Y yo me compré Este libro Me llamó muchísimo La atención Bueno Gracias a haber Presentado Humano En Rosario Conozco al doctor Berlanda Me presentan a Juan El protagonista De Testigo de Otro Mundo Y el haber Conocido a Juan Fue que Me dieron ganas De poder Transformar La vida de Juan Porque era una persona Que estaba Completamente Aislada Y aterrorizada Por lo que había vivido Cuando tenía 12 años Cuando lo conocí Tenía 46 años Y estaba en el campo Solo Traumado En llanto Quebrado Era un hombre Vi a una persona Completamente quebrada Su psiquis Muy vulnerada Y Y yo quería ayudarlo Pero tampoco sabía cómo Pero bueno Tuvieron que pasar Unos tres Cuatro años Tuve que investigar mucho Leer mucho Sobre Rufología Psicología Y la tesis De la película Un poco Lo que intenta Demostrar Es Por un lado La relación Que puede existir Entre el fenómeno Sobrenatural O el fenómeno OVNI O lo podemos llamar En occidente Con el linaje Cada uno Porque la pregunta Madre que me hice Mientras hacía la película Y mientras la escribía Era si podía haber Un tipo de conexión Entre el linaje De una persona Y el fenómeno Si el fenómeno Se le manifestaba A personas Que ya en sus antecesores Se había manifestado De alguna forma Y quedó Trunca O se tapó Ese evento Bueno En el caso De Juan Realmente es así No solo eso Sino que sus ancestros Son guaraníes Lo cual me sorprendió Muchísimo Saber que el linaje De Juan Viene de Un grado De altísimos Chamanes Que vienen del Paraguay Guaraníes Y recuerdo Dos años antes De haber Iniciado Esta Esta película Y este proyecto Decirme a mi mismo Que las puertas Del chamanismo Se habían cerrado Con humanos Porque dije Bueno Llegó No No quise Como continuar Ese sendero Dije bueno Porque seguí leyendo Sobre arqueología Y así Retomé Lo que había tomado Antes de hacer humanos Y dije bueno Las puertas del chamanismo Se cerraron Y me llamó Poderosamente la atención Cuando Juan me dice No Que viene de Un linaje De altos chamanes Del Paraguay Que su abuelo Fue el que le introdujo La cultura guaraní Y el idioma guaraní Pero lamentablemente Su abuelo Murió cuando tenía Diez años Juan Y El primer paso Que yo hago Antes de salir a rodar Es hacer un viaje A Paraguay A encontrarme Con chamanes Guaraníes Que no conocía No conocía No conocía el Paraguay No conocía el contexto Y todo lo que había vivido En un humano Me ayudó Para entrar en contacto Sensible con ellos Poder entrar en su lenguaje Poder ir con respeto Saber en qué momento preguntar Saber en qué momento no Cómo moverme Y el primer día Y el primer día Que llegamos a Asunción Al Paraguay Nos vamos directo Para Para el Paraguay Profundo Llegamos de noche A la comunidad De Plutarco Y nos recibe Y nos dice Ni bien nos recibe Bueno Bienvenidos Y aparte Era la comunidad Supuestamente más cerrada Del itinerario Que teníamos Porque yo le dije A la productora De ir De la comunidad más cerrada A la que son más abiertos Con el hombre blanco Y nos recibe Plutarco Y nos dice Que nos había soñado La noche anterior Que sabía De por qué estábamos ahí Quiénes éramos Cuál eran nuestras intenciones Y que éramos bienvenidos Que estaba muy feliz De ver hombres blancos Interesados En la espiritualidad En la espiritualidad guaraní En la relación Con ese otro mundo Y que Que él Él personalmente Nos iba a contar Los secretos guaraníes Que a ningún hombre blanco Les habían contado Lo cual Abrimos todos los ojos Me acuerdo que Leticia Que era la productora Se emocionó Algunas lágrimas Porque empezó a decir Palabras bonitas también Sobre El deseo que tienen De que haya una conexión Entre el hombre blanco Con todo este conocimiento Porque estaba muy distraído Bueno y nos pasamos Hasta medianoche Charlando Y al día siguiente Le pregunté Si podía filmarlo Menos mal Que llevé la cámara Porque no estaba pensado Llevar la cámara Porque iba a ser Un viaje de investigación Y gracias a ese viaje Y gracias a ese viaje De investigación Que duró aproximadamente Siete o diez días Gran parte de la película Está Está hecho Gracias a esas A esas imágenes Y entre ellas Hay un mensaje Que grabé para Juan Como llave Para ver si De esa forma Podía Juan empezar A abrirse un poco más A un camino De sanación A todo esto Cuando comenzaste A tener Estas interacciones Estas investigaciones Con la nación guaraní Te preguntaste A ti mismo Creo que estoy Atando cabos Con lo que Que estaba viviendo De hecho Hay una de las anécdotas Que no sale en la película Porque era muy difícil Ya de explicar Pero nuestro viaje Finaliza La visita De una comunidad Painta Viterá Donde Nos atiende Silvia Que es la líder De la comunidad Donde nos regala Unos cantos ancestrales Que son parte De la película Fue un regalo Realmente Porque ella tampoco Nunca había hecho Esos cantos A una cámara Permitiéndonos Grabar Y confiando Que el contenido Iba a ser Cuidado Bueno A una semana Ya estar de vuelta En Buenos Aires Me llega un mensaje De mis amigos De Paraguay Que dos días después De haber visitado Esa comunidad Donde preguntamos Sobre los ovnis Donde preguntamos Sobre el fenómeno En la abducción Que era lo que Le pasaba a Juan Hay un audio Que me graba Osmar De Paraguay Que había ido A visitar Nuevamente A Silvia Y le dicen Que dos días Después de nuestra Visita Se presentó Una supuesta Ellos decían Que era una luz Gigante Que salían Si luces De ese objeto Que era Un tamaño Más grande Que el de un auto Y toda la comunidad Salió a ver Esa A ver Esa Manifestación Y Silvia Entre risas Le preguntaba Osmar Si eso Lo había mandado yo Le dice No Y cuando Escuche ese audio Digo No No lo puedo creer O sea Me imaginaba Habiendo estado ahí Dos días antes Si me hubiera quedado En la comunidad Que hubiera pasado Pero bueno Es una anécdota Que la comparto ahora Pero No fue parte No fue parte De la película Pero muchos de esos eventos Sucedieron Otro Cuando estábamos filmando Con Juan En Venado Tuerto Una noche Aníbal Corcho El productor De la película Estaba hablando Por teléfono Con su mujer Y de repente Empieza a gritar Alan, Alan, Alan Salí, salí Vení, vení Y cuando salgo No veo nada Lo veo a él Petrificado Y me dice Que había una luz Que estaba viniendo Desde el horizonte Primero que era A ras del suelo Y después se eleva Y va hacia Hacia él A toda velocidad Y que empieza a agrandarse Agrandarse Y cuando salgo Después de que él grita Esa luz Se desvanece Y él en ese momento Quedó Sí, como en shock Bastante asustado Y muy meditativo después Porque empezó a pensar Automáticamente después de eso En En él En su familia En la relación Entre el ser humano Y la humanidad En ese otro lado Es como que le despertó Una sensibilidad Por la conexión Del humano Con el todo Y eso es precisamente Lo que nos decía El doctor Berlanda El efecto que tiene El fenómeno Sobre el ser humano Se obliga A buscar Hacia adentro Ahí Definitivamente Hay una conexión Y creo que el ser humano Es el centro de todo esto A mi entender Sí Carlos ¿Tienes alguna pregunta? Adelante Carlos Ahí está Carlos Adelante Carlos Bueno, creo que tiene problemas Con el audio Carlos Me están preguntando Alan Acá en el chat ¿Dónde se puede Ver el video De la parte de Plutarco Del mensaje guaraní El mensaje guaraní Está en YouTube Principalmente Lo colgamos ahí Como Testigo de otro mundo El mensaje guaraní Es el título Y si no También está colgado En nuestra página De Facebook Testigo de otro mundo Y en humano También En nuestra anterior película Perfecto Perfecto Carlos Si me escuchas Ya te agregué acá Al stream Mira a ver si puedes Ahora comunicarte Parece que Carlos Todavía tiene problemas Bueno Alan Explícame Y para Beneficio de nuestra audiencia Háblanos un poco Sobre tu Próximo proyecto Bueno El próximo proyecto Es una película Que vengo gestando Hace muchísimos años De hecho Tiene que ver Con esta investigación Que había hecho Sobre el Titicaca Porque lo que intentaba Demostrar Con la película Del Titicaca Era la existencia De una civilización Madre En América Una civilización Que dio El origen A las grandes Civilizaciones Precolombinas Pero bueno Ese proyecto No lo pude No lo pude continuar Pero Las investigaciones Continuaron De hecho Estoy Soy parte De un equipo De investigación Que lo dirige Anselm Pirrambla El investigador Catalán Que descubrió Los túneles De los Andes Que excavó En el Coricancha En Perú En el convento De Santo Domingo En búsqueda De los míticos Túneles Que hay debajo Del Cusco Y este proyecto Que se llama El Centro Olvidado Es una película Que Cuenta Que hace Unos 12.000 años Cayó Un Un cometa En la Tierra Donde ya Hay Evidencias Geológicas No hace Muchos años Salió Un paper Científico Donde Comentaba La existencia De evidencias En Norteamérica De un De un cometa Y Lo que va a explicar La película Es Desde un punto De vista Mitológico Que La vasta mayoría De las culturas Ancestrales Y tradicionales Cuentan De la existencia De una civilización Anterior a ella Como Muchos le dicen Los dioses Los huiracochas Pongámosle el nombre Que sea Existió una humanidad Esa es la pregunta Que nos vamos a hacer Hace 12.000 años Que pudo habernos dado El origen a nosotros O pudo haber estado Emparentada De alguna forma A nosotros Entonces Es un viaje Que va a comenzar En la India Donde nos vamos a sumergir En la En la religión Védica En la religión anterior Al hinduismo Y a través De sus textos Nos vamos a ir dando cuenta Que En ello En esa En esa Sabiduría Y en esa literatura Se habla De una civilización Cuyo origen Polar Migró Hacia la zona De Asia De la India Dando origen A esta Cultura védica Y después De la India Nos vamos a ir Yendo Hacia el Tíbet Donde también En En los primeros En los primeros En las primeras formas De budismo También se habla Lo mismo Nos vamos a ir A Jerusalén A sumergirnos En la tradición De la cabala Donde también Se habla De un origen Anterior Al nuestro Y así Vamos a desembocar En el Perú Si Dios quiere Poder hacer Una excavación Para poder Demostrar Los vestigios Arqueológicos De esta civilización Que también Nos ayudaría A entender Mucho mejor Nuestra posición Histórica En esta tierra No No me asusta Para nada Hablar De que pudo haber Existido Una civilización Anterior a la nuestra Donde esta civilización Vivía En un estado De paz Permanente Si se quiere O de un bienestar Permanente Se le decía También Que es a esa tierra O esa región De la tierra Donde habitaban Estos Estos seres O esta civilización La tierra Del sol eterno Porque Decía que Había un permanente Un permanente Estado De una primavera Eterna O la isla blanca También se le llamó En el budismo Se le llama Shambhala El edén En la tradición Judio cristiana También Esa tierra edénica Donde fue Hecho Adán Por Dios Bueno Nos vamos a sumergir De lleno En esa En esa historia Que Espero de sus frutos Muy pronto No es fácil Porque estamos Hay que juntar Muchas piezas De muchas Tradiciones Y encontrarle Sus puntos De conexiones Pero lo que tiene De apasionante Esto Es que América Puede poner En el mapa Las evidencias Arqueológicas De eso De esa civilización Donde Donde ya no habría Mucho más Que discutir Porque Lamentablemente La visión Que se tiene De América A nivel A nivel histórico Es eurocentrista Entonces Realmente Es muy difícil De poder Decir Que algo Fue construido Anterior A los Incas O por otro Tipo de civilización Porque La academia O el mundo Científico La arqueología La sociedad arqueológica Peruana Y boliviana Pueden poner El grito En el cielo Cuando se intenta Se intenta Demostrar Lo contrario Lo mismo pasa En Norteamérica Cuando se Cuando la cultura Clovis Dicen que fue la primera Y empiezan a ver Ahora evidencias De una cultura Anterior Y hay Un Estatus quo Un tipo De Paradigma Que no se quiere Romper Bueno En nuestro caso Queremos ir Hacia ese Encuentro De otro Paradigma Pero poder Proveer De la mayor Cantidad De fuentes Y evidencias Posibles Necesitamos Obviamente El apoyo De todas Las personas Porque va a ser No va a ser Fácil Romper Esa inercia Pero Queremos Poder Demostrarlo No solamente A nivel Mitológico Me atrevo A decir Que ya Se cae De maduro Que es así Pasa que La mitología Como la toma Hoy la ciencia Lo toma Como sinónimo De cuento El mito Y nada más Alejado Tomar un mito Como un cuento Porque el mito Lo único que intenta hacer Es demostrar A través De acontecimientos Del orden Sagrado Nuestro origen En esta tierra Y como es posible Que la mitología De un punto Del planeta Se parezca A la otra Como puede ser Que todas las culturas Del mundo Hablen de un hecho Particular Que es el diluvio Universal Y hoy en día La geología No pueda No pueda decir Que ese Ese evento Ha sucedido En la película Vamos a hacer Una entrevista Fundamental A un Doctor en ciencias Que sacó un libro Que habla sobre El diluvio universal El título es algo así Como el del universal El gran error Histórico De la geología Del que jamás Pudo admitir Y él intenta Demostrar Como Los geólogos A través de la historia De lo que más Se encargaron Es de tapar Ese Ese evento Porque lo asocian A lo religioso Y como siempre La religión Friccionó Con la ciencia Sería como Darle La pulseada A ganar A la religión Porque Que la ciencia Admita Que el diluvio universal Fue real Es como decir Que la religión Tiene razón Pero nosotros No nos vamos a meter En ese debate Solamente vamos a Proporcionar Las evidencias Mitológicas Y alguna científica No nos vamos a centrar Tanto en lo científico Porque vamos a aburrir Al espectador Pero en lo mitológico Es abundante La información Y bueno Queremos Demostrar la existencia De una civilización Madre En la tierra Perdida en los En los albores Del tiempo Bueno Espero que se me esté Escuchando Saludos a todos ¿Me escuchan? Si te escuchamos Carlos Si disculpen por ahí El error técnico Había un problema Por acá Alan Estabas mencionando Sobre tu ejercicio Personal De la Escritura Automatizada ¿No? Si Me he obligado A hacerte una pregunta Que estoy seguro Que hay muchos Que están esperando Que la haga ¿Tú te consideras Un contactado? No No Por lo menos No conscientemente Ok Y Hay una Parte De tu entrevista Con Richard Dolan Que me llamó Mucho la atención No sé si estás De acuerdo conmigo Donde se pasó Por alto Y no es razón De crítica Sino que había Entiendo que había Que darle un poquito De más énfasis Sobre Testigo de Otro Mundo Y es cuando Tú mencionas Que el primer contacto Me corrí Si me equivoco Fue la mamá De Juan Oscar Pérez Si Y que eso fue La motivación particular De Testigo de Otro Mundo Así Fue Si Fue así Porque Debo decir Y admitir Que Mi mayor No se diría Cuando estaba gestando El proyecto Mi mayor motivación Era saber Qué pasó Con la mamá De Juan Porque ella me confiese A mí Algo que jamás Le había dicho A nadie Lo cual también Me pareció Muy extraño Porque yo recién La conocía Y a las pocas horas De conocerla Ella es una mujer Extremadamente reservada Y ella me confesó De que había Sufrido Un Un evento Similar al de Juan Que la habían raptado Que tuvo un encuentro Con seres De vaya a saber dónde Y que le habían Raptado A su perrito De cuando ella era chica Y cuando me cuenta eso Me cuenta también Otras cosas Que son más sensibles Que no Que no quisiera exponerla Pero Lo que me dice Me provoca Un Sí Un estupor Muy fuerte No sabía Cómo Lidiar Esa situación Me quedo Con esa Experiencia Y siempre Estaba pensando En ella Pasaban los años Y siempre pensaba En la madre En la madre En la madre Hasta que empiezo A tener más vínculo Con Juan Con su historia Y ahí es cuando Me surge La pregunta Que Juan además No sabía Que su madre Había sufrido Un evento así La madre Siempre estaba Aterrada De que a Juan Se lo lleve Estos bichos Como ella le decía Se refería A los seres Como bichos Y Y a partir De ese momento Fue que Quise saber más Sobre la madre Y la pregunta Y la pregunta Que me hacía Era si Existía una conexión Que lo hablamos Antes con Pablo Entre el Entre el contactado Y sus ancestros Porque de alguna manera A Juan Se le repitió Lo mismo Que a la madre Más o menos A la misma edad Inclusive Perfecto Bien interesante Alan Y sobre Tu experiencia En cuanto a La afirmación De humanos Y lo que nos Estabas comentando Al principio Que estaba aquí Este Transbastidores Escuchando Atentamente Como En tus propias Palabras Detrás del tintero En tu pluma Como le explicas A nuestra audiencia Que es ser humano No es una pregunta Fácil Realmente Antes Te hubiera respondido Una cosa Y creo que ahora A ver Es lo que estoy A mis 33 años Vuelvo a retomar Un poco El espíritu De cuando tenía 24 Y me vuelvo A cuestionar Esa palabra Y creo que La posición La posición En la que me encuentro Ahora Tiene que ver Más con Directamente Con el origen Del ser humano Si Si somos Una manifestación De Dios ¿Por qué? ¿Qué vinimos a hacer? Si venimos a experimentar La divinidad En la tierra O venimos a experimentar Si quiere Solamente la muerte Y todo el proceso De muerte Y lo anterior A la muerte Que realmente La vida en la tierra Es puro sacrificio Y puro dolor Y por qué Está implicado El dolor Y el sacrificio En todo el proceso De vida Y quizás Hace cinco años Atrás Mi respuesta Hubiera sido El ser humano Es Es un ser Que lo que viene A la tierra Es a tomar conciencia Porque de eso Se trata El La escala De runa Para el Para la tradición Andina Que es Un ser humano Que toma Conciencia De sí mismo Y al tomar Conciencia De sí mismo Entra en contacto Con lo divino Automáticamente Con la naturaleza Y ya no ejerce El mal Al otro Porque sabe Que el ejercer El mal Al otro A la naturaleza O a un vecino O a un amigo Es ejercerse El mal A sí mismo Pero ahora Habiendo quizás Pasado Esa fase Me encuentro De nuevo En un estado Exploratorio De esa palabra Que parecía Que se me había cerrado Lo que es ser humano Hace cinco años Pero ahora se me vuelve a abrir Porque No sé si es porque Adquirí otra perspectiva O crecí O me volví más cuestionador Pero Estoy yendo Hacia un rumbo Que tiene que ver Sí directamente Con el contacto Con lo divino Con Dios Y Y cuál es la relación Que tenemos directamente Con esa fuente Cuál es la relación Entre el ser humano Y esa fuente Y por qué Estamos tan Desconectados También de esa fuente Porque Basta mirar alrededor Para ver la desconexión Que hay O sea El mundo este Está gobernado Por No sé si el mal Pero sí La estamos pasando Bastante mal No hace falta Leer un Con un libro de historia Que leamos Ya nos damos cuenta Que la historia humana Pasa de desgracia En desgracia Y esta Esta Vamos a decirle Bendita La pandemia Que está sucediendo Ahora Nos hace reflexionar De nuevo Un montón de cosas Por lo menos En esa postura Me encuentro ahora No sé si el aislamiento Que estoy teniendo Hace siete días Me hace decir esto Pero Estoy en una Una introspección Que hacía tiempo O no No estaba Este Alan Sé que Eso es lo que Precisamente Sí Carlos Continúa así Con la pregunta Sí No No Que eso es precisamente Lo que estábamos Buscando Alan Algo distinto Diferente Ya Este Sí Las redes Conocen Testigo de otro mundo Es una película Documental Que ha estado En boga Que mucha gente La comenta Al igual que humano Como tu primera producción Y yo te agradezco Que te hayas abierto Aquí a través de Paraterrestres Que hayas compartido Lo que hay en tu corazón Y que Las personas que nos ven Puedan ver Ese Alan Siverman De manera íntima Que eso es lo que Hoy Se cumplió En este programa Que queríamos hacer contigo Así que Alan Un abrazo Y gracias por estar aquí En Paraterrestres Muchísimas gracias Por la invitación Y también Profundamente Te agradezco El tiempo Que nos has regalado En la noche de hoy Para compartir Estos pensamientos Y estas reflexiones A lo largo De tu carrera Como cineasta Pero también Como ser humano Y muchas gracias Por compartir eso Con nosotros Esta noche Especialmente En los tiempos Que estamos viviendo Amigos No hay tiempo No hay tiempo para más Nos despedimos Primevideo.com Que nos están escuchando Que necesitamos Hasta la próxima Hasta la próxima No hay tiempo